Muy bien, muy buenas tardes. Y precisamente, pues ya con toda esta información que mencionas, todo lo que sucedió tanto en Lagos de Moreno como en Purísima y obviamente lo que ocurrió también aquí en León. Vamos a iniciar con lo de Purísima, Iván. Ahí hubo una ejecución múltiple. Sí, Javier. Efectivamente, el día de ayer, domingo 10, 15 de la noche aproximadamente, los cuerpos de seguridad de Purísima del Rincón, pues les estaban reportando a los vecinos de al menos dos colonias haber escuchado fuertes detonaciones de arma de fuego. Aparentemente la información que se manejaba en un inicio era que se trataba de un domicilio. Sí. Surgían dos versiones, si me dejas comentarlo, surgían dos versiones. La primera de ellas era que un suceso violento había ocurrido en la colonia Nuevo Horizonte y la otra en la ampliación Santa Teresa. Pero bueno, ya al final de cuentas se supo que todo ocurrió nada más en la colonia Bello Horizonte, donde fallecieron cinco personas por producto de disparos de arma de fuego al interior de un domicilio. Eso ocurrió en la calle Sempazuchi, en el interior del número 804. Ahí estaban llevando a cabo una reunión varias personas, al menos cuatro de ellas ya identificadas, cuando un comando armado a bordo de una camioneta irrumpió en el interior de este domicilio y comenzaron a hacer detonaciones de arma de fuego, logrando quitarle la vida a varias personas, entre ellas una mujer. Si me permites, voy a pasar los datos de cuántas personas fallecieron. Adelante. Se trata de una mujer de nombre Susana, de 29 años de edad, quien tenía registrado su domicilio ahí en el 804 de la calle Sempazuchi, en Bello Horizonte. La otra persona que falleció se llamó Antonio Lara, de 32 años, aparentemente también familiar de Susana. Falleció también un hombre de nombre Luis Alberto Rojas, de 27 años de edad. Él no vivía en ese domicilio, simplemente estaba de visita, y dos personas más del sexo masculino, las cuales no fueron identificadas. No tenían credencial de lector o alguna otra identificación que pudiera arrojar luz sobre de quién se trataba. Y resultó lesionado José Remedios García, de 24 años de edad, quien también estaba de visita ahí en el lugar. Entonces estamos contando cinco fallecidos, entre ellos una mujer y un hombre lesionado. No se atribuyen hasta el momento alguna causa del por qué fueron atacados de esta manera y fallecieron, pero evidentemente que esto volvió a prender las alarmas allá en Purísima. Ya damos cuenta del caso con anterioridad de cuando fue atacado un palenque, o el caso de San Pancho, que está muy cerquita, donde también una familia falleció casi en iguales circunstancias. Y pues bueno, esto prendió todas las alarmas en lo que es León, San Francisco, Silao, incluso en el estado vecino de Jalisco, en San Diego de Alejandría, pues para ver si alguna de estas autoridades podió ubicar a tripulantes de una camioneta color gris tipo Pico, quienes eran los responsables de este ataque. Correcto. Y de ahí nos vamos a otro hecho, Iván, este en el estado de Jalisco, otra de las colindancias que tiene León. Sí, ahora sí que surge bastante información también allá en el estado de Jalisco, Javier, porque ahora sí la fiscalía jalisciense, la fiscalía del estado de Jalisco, pues ya confirmó el hallazgo de varios cuerpos en fosas que se fueron encontrando desde el 22 de octubre pasado. Esta información surgió ya como tal por parte de la fiscalía hasta el día viernes, cuando ya dieron más datos acerca de estos hallazgos. Se trata de 19 cuerpos que fueron localizados en al menos tres fosas clandestinas ubicadas en Lagos de Moreno, propiamente en la comunidad de San Miguel de Buenavista. Esta comunidad, para que la gente que nos está viendo o me esté escuchando, se encuentra a 40 kilómetros exactos del centro de León. Bueno, se hacen hasta ahí, hasta este poblado de San Miguel de Buenavista. ¿Menos de media hora para llegar? Más o menos media hora para llegar, exactamente. Y bueno, los pobladores reportaban que en algún momento de esta semana, el 22 de octubre, habían visto a un perro literalmente comiendo restos humanos, unos trayendo en el hocico una parte, un hueso. Entonces, es así que llegan las autoridades y comienzan a hacer una indagatoria y se dan cuenta que efectivamente se trataba del cuerpo de una persona. Todo esto se derivó a encontrar tres fosas donde fueron encontrados, vuelvo a repetir, 19 cuerpos, 16 son de hombres, y ya confirmó la fiscalía que tres son de mujeres. Entonces, un lugar que los pobladores comentan es un lugar bastante peligroso, no es la primera vez que encuentran cuerpos en esa zona, lo que sí es que no habían encontrado fosas como tal, Javier. Correcto. No, pues es importante esta revelación porque evidentemente por la colindancia con León, donde ya es el estado de Guanajuato, estado en el que también se están reportando desapariciones, pues bueno, yo creo que es algo que debe de llamar la atención no solamente de la Fiscalía de Jalisco, sino también una vinculación con la Procuraduría en este momento de justicia encabezada por Carlos Samarripa. Exactamente. Una, bueno, sería aquí cuestión de que las autoridades, tanto de Guanajuato como de Jalisco, pues mantengan un intercambio de comunicación, cosa que no había pasado, Javier. Si me permites comentar, hubo un caso muy específico, por ejemplo, el homicidio de un operador del cártel de Jalisco, con un sujeto apodado como Tuntún, el nombre de Leobardo, quien falleció en un enfrentamiento precisamente ya en límites territoriales de Jalisco con Guanajuato, pero digamos ya en el estado de Jalisco, donde agentes de la Fiscalía de Jalisco pretendían detenerle en la comunidad de Lagunillas, que esa sí pertenece a León, se da todo un enfrentamiento, y pues bueno, es abatido ya en la persecución, ya en lo que era la cabecera de Lagos de Moreno. Pero la Fiscalía en aquel momento, si la gente recordará y lo puede leer en la nota que ya subimos al portal, la Fiscalía de Jalisco culpaba a este hombre como el responsable de haber orquestado este trágico ataque a policías municipales en Apaseo del Alto, en lo que es territorio guanajuatense. Sin embargo, la Procuraduría del Estado de Guanajuato jamás confirmó que ellos tuvieran esta información y pues evidentemente saltaba la opinión pública que Jalisco supiera las actividades de este sujeto, pero Guanajuato decía desconocerlas por completo, incluso no estaba registrado como antecedentes penales en el Estado de Guanajuato, pese a que Jalisco sabía que operaba tanto en León como en Lagos de Moreno y como en Comanja de Corona, donde también en algún momento fueron encontrados varios restos humanos en toda esta zona que este personaje dominaba. Correcto. Sí, pues es importante finalmente lo que está ocurriendo también en Jalisco y la necesaria e indispensable coordinación que aún no llega, bien lo mencionas. Finalmente, Iván, platícanos qué fue lo que ocurrió en la central camionera. Se hablaba ahí de un operativo policial, pero en realidad lo que ocurrió fue un hinchamiento por parte de la gente, ¿no? Sí, fíjate que hay dos vertientes en torno a esta información. Resulta ser que el día sábado, como bien lo comentas, eran las cinco y cuarto de la tarde. Policías municipales hacían sus ronines porque ellos le llaman de rutina por la calle Cuernavaca de la colonia El Cuesillo. Hay dos oficiales de policía que tienen a la vista a dos hombres, a dos personas, que salían corriendo de una zapatería. Uno de ellos portaba un arma de fuego. Los oficiales inmediatamente presumieron que se trataba de un robo en proceso, como coloquialmente ellos le llaman, un robo en proceso. Hacen un reporte a la central de emergencia diciendo que van en persecución de estos sujetos y uno de ellos comienza a disparar, a agredir a los agentes de la policía municipal. Finalmente, pues los agentes se ven obligados a repeler esta agresión armada y logran lesionar a uno de ellos y desafortunadamente, pues también darle muerte a uno de los atacantes, quien era que portaba esta pistola, Javier. Lo que pasó ahí es que en el enfrentamiento la policía logra dispararle a los dos sujetos y posteriormente la gente se empieza a aglomerar ahí en el lugar y empiezan a golpear a este sujeto que estaba lesionado. No había fallecido en el momento, solamente estaba lesionado y ya es cuando se van a conocer estos videos en las redes sociales y se pensaba que la gente había hecho, por así decirlo, justicia por mano propia y habían detenido a los delincuentes. Digo, estaban en ese proceso. Estaban en ese proceso. Lo que llama la atención es que pese al operativo la gente se arremolinó queriendo tomar justicia por su propia mano. Exactamente. Vemos en varias imágenes en videos que circulan ya en redes sociales pues como es bastante grande el operativo pero como tú dices, en algún momento no hubo quizás una coordinación efectiva por parte de las autoridades y es que la gente logra llegar hasta este hombre lesionado y pues golpearlo. Se ve claramente en las imágenes cómo está siendo golpeado. Finalmente, pues ya paramédicos lo abordan a una ambulancia en calidad obviamente de detenido por parte de la policía municipal. Se aseguró un arma de fuego ahí en el lugar una calibre 9 milímetros y pues hubo una persona que reconoció a estos dos sujetos como los responsables de haberle asaltado y quitarle 800 pesos precisamente al interior de la zapatería. O sea, toda esta acción fue derivado de lo que vieron los policías municipales que pues casualmente iban pasando por el lugar. En algunas otras cosas no pasa, no se dan cuenta los policías hasta que hay un reporte pero bueno, pues todo se desencadenó en esto. una muerte y una persona lesionada. Correcto. Bueno, ya importante observar el fenómeno que hay de los ciudadanos ya pues ya tomando ya la justicia por propia mano que no deja de ser un fenómeno empujado por el alto nivel de impunidad que todavía tenemos en México y particularmente en Guanajuato. O sea, la gente hace esto porque no confía en el procedimiento de las autoridades. Exacto. Es de gente que se arma prácticamente de valor y pues ya detiene a las personas que les quitan su patrimonio. Muchas veces esto es lo que está pasando y como tú lo dices se está convirtiendo en un fenómeno que si bien no es nuevo si se está dando ya con más cotidianidad. Correcto, Iván. Pues te agradezco mucho el reporte muy completo. Vamos a seguir pendientes de los seguimientos de la información que ocurra con las posas de Lagos de Moreno sobre todo también con lo que ocurra con Purísima del Rincón y pues bueno estas escaladas de pronto de violencia que vivimos en Guanajuato. Te agradezco mucho. Claro que sí, Javier. Pues estamos muy al pendiente de toda esta información y cualquier cosa la subimos ya sabe la gente inmediatamente ahí al portal de Somosanca. Ahí está, gracias Iván. Hasta luego. Buenas tardes a Iván Rivera.